¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, les damos la bienvenida a Zona de Porto. Ya saben que desde aquí tratamos de informarles, también de debatir, de contarles todo lo relativo a la actualidad deportiva, centrándonos sobre todo en nuestra capital, aunque también damos algún repaso a la provincia. Bueno, es una fecha clave, 30 de junio, fin de contrato para muchos jugadores y ya se están empezando a realizar las primeras incorporaciones, tanto en el Málaga Club de Fútbol como también en el Unicaja y otros equipos, como por ejemplo las chicas de Diego Carrasco, que también ya han hecho dos renovaciones y una nueva incorporación. Bueno, en cualquier caso, un verano con muchos movimientos, porque quedan poquitos días ya de vacaciones, sobre todo para el Málaga, que en apenas 10 días va a volver al trabajo. Y nosotros, pues desde aquí, como siempre, tratamos de dar ese repaso de la información. Vamos a presentar a las personas que me acompañan. Hoy está con nosotros Paco Lucena. ¿Qué tal, Paco? Muy bien, buenas tardes. Buenas, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, Diana. Bien, ¿no? Estupendo. Empezando el verano. Empezando el verano, claro que sí. Y hoy, en la primera parte del programa, tenemos con nosotros a los amigos que vienen a representar al Club Deportivo Tiro de Pichón. Ellos los tenemos por aquí, Julio García y Gregorio Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros también. A vosotros. Ya les habíamos tenido por aquí en alguna ocasión, pero, como decimos, pues siempre nos gusta aprovechar estos meses en los que la actualidad deportiva nos lleva también a conocer un poquito más de cerca a algunos clubes de la capital. Después, en la segunda parte del programa, vamos a tener también aquí una representación del Real Club Mediterráneo. Eso será en unos minutos. Bueno, antes yo estaba comentando hace unos instantes que el Málaga acaba de presentar, lo hacía el viernes pasado, a una nueva incorporación después de Rosales y Boca, a los que aún no ha presentado, pero bueno, que ya están cerrados. Se trata de Luis Alberto. Nosotros, bueno, por ahí tenemos las imágenes. Procede del Liverpool y, bueno, es un hombre que puede venir muy bien para que Javi Gracia refuerce una de las parcelas en las que más tiene que esforzarse el equipo blanqueazul, que es la ofensiva. En cualquier caso, por ahí tenemos las imágenes. Vamos a pedir a los compañeros que, por favor, nos las pongan, porque a través de los servicios del Málaga Club de Fútbol hemos tenido esas imágenes, las primeras imágenes de este joven jugador gaditano que viene a Málaga, como decíamos, a cubrir esa parcela. Estará con Santa Cruz, que es, yo creo, el referente ahora mismo en la defensa del Málaga. Y luego, bueno, pues también le van a acompañar Juanmi, a ver si tiene más oportunidades. A mí me gustaría que sí, me gustaría que sí, porque yo creo que es un chaval que cuando le han dado la oportunidad la ha sabido aprovechar. Rescaldani, que se queda también en el Málaga, muy joven todavía, no ha tenido tampoco, no ha demostrado todavía mucho, pero bueno. Y estamos pendientes, si se hace realidad, que parece ser que no, que no va a ser así, en la posible incorporación también a una parcela ofensiva del campo de Boyan, el ex jugador, perdón, el jugador de origen es serbio catalán. Vamos a ver qué pasa, eso está ahí. Parece que no quiere. Parece que no, sí, yo he leído también que por lo visto no estaba jugador muy por la labor de venirse a Málaga. ¿Qué os están pareciendo estas nuevas incorporaciones? Me aprovecha que están también ellos aquí, que sé que son muy futboleros. Sí, hombre, todo lo que sea, potenciar el grupo y saber a ver este entrenador cómo viene y la manera que trae, y sobre eso iremos viendo, ¿no? Pero sobre todo que sea incorporaciones para fortalecer el grupo, bueno, bienvenido, ¿no? Bueno, ahora también vuelve, hay que decir que ahora lo que va a estar muy poblado también va a ser el centro del campo, porque también ahora Recio, que también lo recuperamos, otro canterano, y bueno, tendremos que ver también qué va a pasar con estos, los jugadores que están cedidos, ¿no? Sí, yo creo que he leído hoy por ahí encima, creo que hay 26 o aproximadamente, creo que decir, ¿no? Entonces, tiene que hacer unos descartes, ¿no? Sí, porque además ahora mismo Paco nos comentabas tú que acababas de leer en la prensa... Sí, que parece que Willy Caballero ha llegado a un acuerdo y se nos va a Inglaterra con Pellegrini. Y la verdad es que, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Yo lamento mucho que volvemos a ser un club pobre y lógicamente tienen que vender para poder seguir subsistiendo. Nos hablan de un Chens, de un Anderson, que lo conocerán posiblemente en su entorno, pero por aquí poco se sabe de ello y... No, pero estos van a continuar cedidos seguros, ¿eh? No sabemos dónde, pero... Bueno, pero por eso te digo, y es que los que están cedidos, pues tampoco son grandes estrellas, como para decir, pues vale la pena que se vengan con nosotros, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que cada año, lamentablemente, están saliendo gente que son muy valiosas y ahora estaba leyendo y vamos a ver si nos dejan con Camacho, con lo cual sería todavía mucho peor, ¿no? Porque a los socios ya nos han mandado los recibos al banco para cobrar, ¿no? Es verdad. Sin embargo, no sabemos qué equipo vamos a tener ni qué aspiraciones tiene el equipo. Pues se tienen ya que poner las pilas, porque es que dentro de 10 días la vuelta al trabajo y la pretemporada es importantísima, hay que prepararla bien para... Además, la liga que empieza ya a finales de agosto, o sea, que por cierto, que ahora que habéis comentado lo de los abonados, recordad que ya finalizó la campaña de renovaciones, se han alcanzado hasta los 18.000 socios que han renovado su abono, pero que tienen ustedes desde mañana, del 1 al 4 de julio, concretamente, para hacer los cambios de ubicación en la Rosaleda, dependiendo de dónde esté ubicado su abono, pues tienen un día, diferentes días, ¿no? Para, dependiendo de dónde se quieran cambiar. Eso entran en la página del Málaga y ahí lo ven todo estupendamente. Bueno, Gregorio, dime algo, que te has quedado ahí muy callado, te has quedado... Bueno, yo estoy cursando a los profesionales. ¿Qué te parece a ti el Málaga? ¿Qué pinta te parece a ti que tienes? El Málaga me parece muy bien, la incorporación de jugadores nuevos, juventud, pues me parece bastante bien. Eso, Boyan viene de una buena escuela de fútbol, es muy joven, necesita también, como algunos jugadores del Málaga que han tenido seguido, necesitan minutos, necesitan rodajes, y esperemos que, bueno, al comienzo de la pretemporada y eso, le puedan surgir esas pruebas y esos minutos que necesitan para poder acoplarse al primer equipo que hayan. Bueno, de todas maneras estaremos muy pendientes. No se ha confirmado por parte del club, aunque el tema del City, de Willy Caballero, pero, bueno, sin duda es el nombre que más suena, más posibilidades tiene de salir. Lo que pasa que, bueno, tampoco se sabe muy bien, porque ahora también han hablado de incorporar al chaval en este, el hijo de Cousillas, pero, bueno, para el filial, en cualquier caso, hace falta un portero de garantías. Sí, porque tiene 24 años, o sea que viene a aprender. Claro, claro. Bueno, pues vamos a escuchar, si os parece, por ahí tenemos también las declaraciones de lo primero que comentaba Luis Alberto cuando llegó a Magda. Como futbolista, pues, ya lo he dicho muchas veces, he jugado a que me gusta tener siempre el balón en los pies, que me gusta unirme mucho a los compañeros. Mis características, sobre todo, es llegar de segunda jugada para intentar finalizar y, bueno, siempre he intentado facilitar al compañero para jugar. Muy buena, ¿no? Era ya con ganas de llegar, ¿no? Por parte tanto del club como mía, ¿no? Teníamos las ganas de unirnos los dos y, bueno, así ha sido. Tengo que darle las gracias a Mario y a toda la dirección deportiva por el empeño de que yo viniera aquí, de tanto trabajo durante varios meses y, nada, como te he dicho, darle las gracias y ahora, pues, yo a trabajar y a rendir para que estén contentos con mi trabajo. Bueno, pues, como comentaba, ilusionado. Él agradecía a este jugador el interés que había mostrado el Málaga. Decía que era una de las razones también de peso para venirse para acá y, bueno, pues nosotros esperemos que sea un buen fichaje y esperemos que venga alguno más. Esperemos. Por lo menos para mantener la ilusión de todos los que estamos esperando alguna novedad porque realmente, hombre, hasta ahora lo que llevamos oyendo no hace que la gente se ilusione. Habrá cambios de silla, pero... El jeque se ha ido, empezaba el Ramadán en sábado. Bueno, tenía que irse. El año pasado también dijo que vendría cuando terminara el Ramadán. Lo que pasa es que el Ramadán del año pasado fue muy largo. Sí, ¿no? Sí, sí. Ha durado más de la cuenta. Ha durado hasta un marzo. Ha durado demasiado. Eso es lo que ha pasado. Bueno, pues recordamos fechas. Regresan al trabajo los futbolistas. El jueves 10 de julio y empezarán los entrenamientos. Empezarán a combinar lo que es el trabajo físico y el táctico con los reconocimientos médicos pertinentes a la vuelta de las vacaciones. Y luego tendrán la gira americana. También unos viajes a Alemania y Suiza. Y ya la vuelta a la Costa del Sol. Ya lo adelantábamos el pasado lunes que se pondrá el broche final de la pretemporada rescatando el trofeo Costa del Sol. A mí me parece una muy buena idea porque yo creo que es un partido muy emblemático. Un partido que a la gente le gusta de presentación a la afición. Y además el rival que va a ser la Juve yo creo que también es un buen rival. Es un buen rival. Y ver a Joaquín otra vez aunque sea con otra camiseta pero bueno, también está bien. Pero nos hizo disfrutar. Yo esas cosas... Hay que recordar lo bueno. Exactamente. Yo hay cosas que nunca entenderé. O sea, mientras son ídolos aquí la gente se compra camisetas y cuando vuelven la gente les pita. ¿Qué han hecho? ¿Han roto también las camisetas? No. No la rompe porque siempre se ven las camisetas. En la calle se ven las camisetas y en el campo de fútbol se ven las camisetas. Por eso digo, nos hizo disfrutar. Lo que hace falta es demostrarle que nos hizo que estamos agradecidos porque ha sido un sueño para todos. Pero de pronto ahora cuando viene pitan a uno, pitan al otro, pitan a... Ahí hay que entender que la corta vida que tiene el futbolista laboralmente hablando y en la edad que él tenía y la oferta está claro, ¿no? Pero es lo que ha entregado aquí por lo menos a mí personalmente seguir animándolo. Bueno, contarnos que estamos aquí hablando de fútbol y yo me gustaría pues tanto Julio como Gregorio que me hablarán un poco del club, ¿no? Del tiro pichón, cómo ha terminado la temporada. Sé también que estuviste en el torneo este de Madrid, ¿no? De Móstoles, sí. Eso, de Móstoles. Con unos pedazos de equipos que no vean, ¿no? O el cartel, ¿no? El cartel asustó verlo. El cartel asustó verlo, la verdad. Hombre, sí, era la... La edición del torneo internacional de fútbol base de Estrellas de Móstoles y nada, estuvimos participando que la historia del club. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, la verdad que la experiencia fue genial, ¿no? Porque los padres, yo soy uno de los partífices como padres, aparte de un poquito... En el equipo hemos sido una piña, hemos sido... Tu hijo es portero, ¿no? Sí. Una palmada, la viadora, se llama Willy. La verdad que hay dos grandes porteros como Dani y Pablo. Y bueno, todos en general, ¿no? Los niños, la verdad que es una generación que están haciendo de disfrutar mucho a todos los padres y a todos en general, ¿no? Pues nada, la verdad que la experiencia en la que, bueno, habíamos quedado para que un poquito explicarla. Ahí lo estamos viendo, perdona, Julio, que te interrumpa para que la gente... Ah, es el cartel... Ahí está, es el cartel de torneo. Hacemos segunda edición del torneo internacional de fútbol base de Estrellas de Móstoles como equipos como Real Madrid, Atlético Madrid, Rayo Vallecano, Getafe, Móstoles... Bueno, y la verdad que estuvo bastante genial, ¿no? Tuvimos la participación, perdón, ganó el Real Madrid, pero en la final la tuvo contra nosotros, en nuestra categoría, ¿eh? Llegamos hasta la final, trabajamos como al Rayo Vallecano, Atlético Madrid, el Móstoles, bueno, y el Real Madrid entró en nuestro grupo y después en la final, pues nos enfrentamos a ellos y perdimos 1-0, la verdad. Ay, qué pena. Y bueno, y la experiencia y la sensación, ¿no? Una sensación muy buena, hemos abierto dentro del club, pues las puertas, a un torneo, pues creo que, no sé, que es la historia, aquí tengo a Gregorio, que ha sido hace 6 años, el estado de presidente en el club y es una persona de los, bueno, el socio número 3, aparte de los más, de los más veteranos, ¿no? del club. Creo que también por ahí tenemos, que nos habéis preparado también unas imágenes, ¿no? De vuestro paso por... Sí, 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 efectivamente, ahí estamos saliendo contra Real Madrid. Oye, ¿y cómo, y cómo... Bueno, me imagino que el viaje, todo... Eso, eso es lo que... Es que habrá sido, hombre, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo habéis hecho? ¿Cómo está la cosa? Pues mira cómo... ¿Habéis tenido ayuda de alguien o qué? Sí, sí, hemos tenido muchísima ayuda. Primero los padres, tuvimos una reunión, nos reunimos todos y vimos cómo la manera de poder permitirnos de ir aquí, ¿no? Y esto ha sido subvencionado prácticamente por todos los padres y los apoyos de los padres, pidiéndole colaboración, pues seguro que cada padre conocía alguna que otra empresita, ¿vale? Hemos hecho un cartel con las fotos de los niños medios, como bien se ha visto antes y pues la empresa es colaboradora, la una aporta un dinero, la otra, otro, la otra, tal. Pero lo que han podido. Lo que han podido. Aparte, hicimos, hemos hecho un sorteo de un viaje, también papeleta, pues los padres nos repartimos papeleta, aparte del club, nos cedió el campo un día, hicimos la verdad que el coordinador preparó un torneo, un día de convivencia de equipitos del año 2009, niños pequeñísimos, a partir de ahí pues se jugaron bastante niños y hubo a medio día un partido de veteranos del Málaga contra veteranos o padres o entrenadores del tiro de pichón, se hicieron cuatro paellas de arroz, bueno, la verdad que fue un evento bastante bueno y colaboraron, hubo, bueno, entraron 500 y pico de personas, Hubo una entrada donativa de un euro y también aportaron todo eso ayudan, sumamos todo, hemos estado, pues, 14 niños con sus respectivos padres y algunos con hermanos y tal, y hemos estado, pues, hospedando un hotel, movernos allí, hemos estado, bueno, algunos, algunos decidieron el día, sábado, perdón, el sábado fue, digamos, el sábado por la mañana, teníamos libre, jugamos por la tarde, y qué pasa, por la tubú, nos llevó al Santiago Bernabéu, y allí algunos, pues, encieran las fotos los que son aficionados del Real Madrid, Calderón también, que ya mismo lo han hecho abajo, es verdad, que tú eres colsonera, es verdad, es verdad, pues, mira, pues, fueron al tour de Santiago Bernabéu, y fuimos los niños que iban, por cierto, todos con el chanda de nuestra empresa, que nuestra empresa ha colaborado, es verdad, es verdad, así lo comentamos aquí, con nosotros, y ha llevado, digamos, lo que es la jugadera y tal, de PTV, y bueno, y un poquito, para que Gregorio también, que él no ha estado con nosotros, fue una de las personas que, bueno, nos buscó unas cositas que él tenía, cuando estuvo de presidente y tal, ¿cómo se llaman? unos pompones o algo de eso, no se puede llamar, Unos globos de esto, para hacer el ruido, a la mente, ¿no? Sí, porque Gregorio, tú me decías, Julio, que tú eres el socio de los antiguos antiguos, que ibas toda la vida, yo soy el socio número 3, yo llegué al campo, pues, hace unos 26 años, últimamente, estos meses atrás, o estos 6 años atrás, no he estado yendo mucho, pero bueno, no he dejado de ir, siempre he estado viendo los equipos, informándome de todo, cómo iba, y bueno, por las circunstancias, que han ocurrido ahora, en un tema de interior, interno del club, pues, me he visto un poquito obligado, a colaborar un poquito más, y a meterme un poquito, otra vez en directiva, y queriendo intentar, de aclarar unas cositas, que no me parecen muy bien, ni es ético, que se estén haciendo, de la forma que se están haciendo, porque, si bonito es llegar, y votar a un presidente, más bonito es saber, cómo lo va a hacer, qué intenciones trae, y que las cuentas estén clarísimas, clarísimas, haciendo un proceso de cambio, en el club, no lo que entiendo, efectivamente, disculpa, es lo que, bueno, hablando un poquito, de lo que hemos dicho, con respecto a lo que hemos hablado, de torneo, tal, yo creo que hoy en día, en Málaga, nuestro club, el tiro de pichón, no hay envidia sana, siempre hablándolo, deportivamente está bien, tiene una buena escuela, deportivamente está genial, pero internamente, pues verdad, que hemos pasado una fase, un problema, ¿por qué? un problema, pues siempre y cuando, no es de mucho grado, el que se presente, una moción de censura, y entonces nuestro club, pues ha ocurrido eso, ¿vale? Héchose como tal, como ha ocurrido, efectivamente, se hubo una votación, por la Junta, digamos, por la Junta de Alucid, es decir, por la Federación Andaluza, tuvo una persona, y se ha presentado, una moción de censura, ¿vale? y el día 20 fue la moción de censura, ¿qué pasa? pues efectivamente, ha habido 68 socios abonados, que si han votado, que si a eso, y 22 que no, ¿no? entre ellos, pues yo estaba también la directiva, yo votado que no, ¿por qué? pues porque efectivamente, se le puede acusar a ese presidente, pues que una persona, lo menos internamente, que nos pueda transmitir, o había muchas cosas, que no está con los equipos, incluso los de Madrid, había padres que decía, oye, ¿por qué el club no nos ayuda? porque tal, igual, el ha sido muy, tiene la equidad, que ha sido para todo el mundo, igual en ese sentido, pues se le puede acusar, pero externamente, el tiro de visión está, hoy en día, económicamente, y deportivamente, bastante bien, ¿no? yo, la reflexión está muy clara, por mi parte, y creo que Gregorio, también me colabora ahí, ¿no? y él, ya ahora que interviene y diga, es un poquito ver esa situación, de todo el mundo, y que se haya hecho un informe pericial, en los dos últimos años, y que cada uno, sea responsable de sus roles, quiere decir, si hay un tesorero, un tesorero, si hay un secretario, un secretario, y si hay un presidente, un presidente, aquí se ha hecho un informe, y es desgraciado, que en un informe, en dos años, haya un desfase importante, y eso es de todos, eso es de todos, ¿no? Entonces, como es de todos, yo creo que es importante, que todos los que pertenceremos a ellos, digamos, clarifiquemos, se llame el presidente, se llame el tesorero, se llame quien se llame, ¿no? Y, ahí quiero dejar un poquito, porque como yo me pongo a hablar, que ustedes compañeros, no deben hablar a nadie, a Gregorio, un poquito por el sentir, que él recibió el día 20, y la decisión que ha tomado, con respecto a hoy. que tu decisión, Gregorio, es ahora presentarte a otra vez, presentarte como presidente, ¿no? Para entenderte. Sí, mi intención, bueno, mi intención primero es, clarificar un poquito esto. A menos, sí, por supuesto. Yo supongo que, se presentarán, más candidatos, porque la verdad, el club es un club, muy vistoso, tiene muy buenas categorías, se está llevando, bastante bien, hemos tenido, este bajón, y, la verdad es que, me siento un poco, bastante preocupado, porque, esto no había ocurrido nunca, y, lo que pretendemos, es que las cosas, sean claras, pero, para un bien para el club, que no, que no vayamos a hacer, una cosa que después, nos podamos arrepentir, y que los padres, estén, bastante bien, convencidos, de las cuentas del club, y que todo va bien, para que, hombre. Sí, pero bueno, eso me imagino, que ahora vosotros, iréis informando, a los socios, ¿no? Y que ellos puedan, al final, ellos tienen la... Todo esto, se va a informar a los socios, a través de cartas personalizadas, que se les va a mandar, a cada uno de ellos, explicándoles, un poco, cómo, el tema de la situación, que está, por qué se ha producido, quién son las personas, que no han cometido, con su trabajo, en la legislatura, esta que se lleva, y bien, pues, informándoles, un poquito esto, pues, yo voy a presentar, mi candidatura, para que el club, siga la misma línea, que estaba llevando, entiendo, de que, la directiva, que actualmente, ha estado hasta ahora, pues, ha cometido errores, no ha estado, no ha estado, muy dedicada, a los padres, a los socios, a los abonados, a los críos, los, personalmente, se han dejado, un poquito, de la mano, pero creo que, eso son cosas, que se pueden arreglar, conforme, se vayan trabajando, pero bueno, ha llegado este momento, y, lo que queremos, es solucionarlo, a los más rápidos, lo bonito, lo bonito, yo creo que, es lo que estamos viendo, ahora, no son los niños, que él disfrute de esto, que haya una transparencia, claridad, que sea un club, que se constituya, con valores, y principios, que las cosas, vayan bien, y que, y que, sobre todo, que sea clara, que sea clara, que sea clara, de una manera u otra, y la posibilidad, de que un socio, un abonado, tenga la libertad, decir oye, pues el hijo, elijo esto, porque quiero lo mejor, que en el tema deportivo, tanto por un lado, por otro, no va a ser cambiable, porque eso va de maravilla, y tal, el tema más interno, no es interno, de eso, de clarificar, sobre todo, yo personalmente, llevo ocho meses, me metí en la directiva, sabes que yo, anteriormente, he sido presidente, de un colectivo, y tal, y pues yo le puedo decir, al presidente, pues decir, oye mira, efectivamente no me has comentado, ni me transmite nada, tú toma tu decisión y tal, pero también le puedo decir, el tesorero que no he visto, los libros de las cuentas, sabes, también eso lo puedo decir, entonces eso es lo único, y yo como directivo, ya me iba a encargar, de lo que es la tema de relaciones, como tú sabes, que vengo por aquí, he traído a varias personas, pero no he visto las cuentas, que en ningún momento, como directivo, y tampoco he visto, que el presidente, me haya dicho a mí, a tomar la decisión, me haya dicho, tampoco no voy a entrar, en un lado a otro, los roles, que cada uno sea responsable de ello, y como tal, oye, que yo soy responsable de la ropa, y que tengo tanto dinero en ropa, ahora voy a dejar el rol que tengo, lo dejo, pero esta es la ropa que tengo, y este es el abono que tengo, y este es el dinero que tengo, y me voy tranquilamente, eso es lo que queremos, eso es lo más importante, eso es lo que queremos, ¿no, Gregorio? Sí, sobre todo eso, independientemente, pues yo deseo que se arreglen, esos temillas, que se arreglen las cosas, el 25 de julio, en las elecciones, por si algún abonado social, también nos ve, que lo esperamos allí, y por lo menos que aclare, que nada, que sobre todo elijan, puedan elegir, no solamente una sola opción, sí, que esto sirva para, para clarificar todo, y si eligen la otra barata, o elegir la persona, por lo menos le diga, oye, tú eres esto, por lo menos acláramé, que yo participo de esto, bueno, pues estaremos muy pendientes, me gustaría, porque tenemos por ahí, unas imágenes también, de unas, de la escuela de verano, que tenéis ahora, ah, mira, ahí están los del PTU, ahí están, el jefe, mira, alguna de las fotos, en el viaje, de verano, como iba eso, Julio, tú te acuerdas como iba, sí, bueno, lo de la escuela de verano, ya, digamos, sacamos lo que es la publicidad, de todo el tema, empieza mañana, día uno, julio, agosto, y aparte, bueno, incluso por día, incluso por semana, por quincena, lo tienen ahí, totalmente, para el niño, que hoy no lo puedo llevar, venga, lo llevo, ahí en la escuela de verano, creo, y no hay problema ningún, ahí, ahí, bueno, pues ahí veíamos, esas, la verdad es que se nos cae la baba con esto, dale, es que eso, es que eso es el futuro, de, primero, es lo importante, y la base, de una buena labor, de un, de unos, de clubes, ahí va, eso es lo importante, que aglutinan, las ideas de la barriada, ¿no? ahí va, y por otra parte, hay que pensar que esos niños, son a los que hay que enseñarles, la disciplina, el saber cómo se, cómo se tiene que adaptar a un, a un, a un campeonato, a unas reglas, a unas normas, totalmente, el sacrificio del entrenamiento, sea de día, sea de noche, sea llueva o no llueva, esos son los valores que tiene el deporte, y que a esa edad, es a la hora en la que hay que decirle, así son, y cumplir un reglamento, en fin, esos son los valores de los deportistas, eso lo llevan los niños de una manera, yo, el mío, especialmente el más chiquito que hay del grupo, porque nació el 27 de diciembre, claro, y estos meses se nota un poquito y tal, y yo al niño, cuando cualquier cosita, no más que tengo que decir, llamo a Santi, nos llamo a Nacho, quiero decirte, no es que lo llame, al final, sino porque lo tienen, no, no, les respetan de una manera, lo enseña, lo disciplina, bueno, ya te digo, lo llevan al niño, nosotros hemos estado en el hotel, perdona, y los padres, y los niños se han ido para comer, y mi hijo para comer es malísimo, y el coordinador hace decir, vamos a ver los padres fuera, y quiero decir, lo llevan, y los niños comiendo de maravilla, bueno, de verdad, concentradísimo, bonito, eso es fundamental, yo que procedo del deporte base también, y considero que el educar a los niños en esas cosas, que son sacrificios y que son disciplinas, son fundamentales, porque mañana, cuando, yo siempre, incluso cuando he hablado con algunos padres, me decían, es que si no estudia no hay deporte, entonces, eso no me parece que es práctico, ni que es educador, hay que enseñarle que tiene que ir al colegio, que tiene que estudiar, que tiene que aprender, y que además puede hacer deporte, pero no castigarlo sin deporte, precisamente porque no se porta bien, pero claro, hay que educar a los padres primero, primero los padres, bueno, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, seguiremos muy de cerca, todo lo que ocurra, en el tema deportivo, y también, el otro que pasa, ya que está clare, que sobre todo se aclare, muchas gracias a los dos, Julio, Gregorio, del tiro pichón, y enhorabuena, porque, hombre, yo creo que, haber llegado a la final de un torneo, o de tanto prestigio, y tener las puertas abiertas para el año que viene, oye, que ya estemos nosotros, el club seguido, no os temo, pero que la puerta la tiene abierta, la ciudad a la boca, que ha hecho, bueno, tiene un coordinador ahí, que estemos, quien coja esto, tiene que seguir él, porque la verdad que es una persona, que lo lleva bastante bien, bastante bien. Bueno, pues gracias a los dos, nosotros ahora volvemos, vamos con unos segundos para la publicidad, y enseguida vamos a dar un repaso a toda la actualidad del mundo de la canasta, y también hablaremos con los invitados que vienen del Club Mediterráneo. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con mini huertas de alquiler, muy cerca de tu casa, mini huertas de alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas, para disfrutar del campo en familia, mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios, y un entorno muy familiar, todo por 50 euros al mes, tienes que verlo, hazte ya con tu mini huerta de alquiler y respira tranquilo. 55 Festival de la Cueva de Nerja, del 16 al 22 de julio, actuaciones gratuitas en el Balcón de Europa, del 23 al 26 de julio, actuaciones en el escenario natural de la Cueva de Nerja, con Ara Malikian, Carmen Linares, Diana Navarro, y muchos más artistas. Información y venta de entradas en cuevadenerja.es Málaga es un todo diverso, Málaga es turismo, Málaga es salud y deporte, Málaga es medio ambiente, Málaga es cultura, con la gran senda la Diputación de Málaga te ofrece la oportunidad de disfrutar de una amplia oferta en un trazado circular de 360 grados y 650 kilómetros que recorre la provincia a través de senderos de montaña, veredas, vías pecuarias y caminos reales. Emprende el viaje. Deportes Estadio, toda una vida dedicados al mundo del deporte. Tienda especializada en calzado deportivo, juegos de mesa, gran exposición de trofeos y copas, todo tipo de grabados, láser, transfer. Los amantes de la pesca encontrarán todo un abanico de productos exclusivos de este deporte, cañas de pescar y todo tipo de utensilios. La calidad, los mejores precios, se los ofrece Deportes Estadio. Visítenos en calle Sebastián Subirón 22. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con mini huertas de alquiler. Muy cerca de tu casa. Mini huertas de alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 euros al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu mini huerta de alquiler y respira tranquilo. Bueno, Paco, yo sabía que a ti esta imagen te iba a gustar. Estamos ya en el periodo de la renovación de abonos y hay que ponerse las pilas, que no veas el equipazo que vamos a tener la próxima temporada, ¿no? Yo ya lo tengo abono. Yo ya lo tengo renovado. Después lo que venga, a ver qué pasa. Pasa como con el Málaga. Solo que aquí sí estamos teniendo buenas noticias, por lo menos, sobre el papel. Y ver el pabellón así... Primero fue Markovic, ahora con Lugovic... Esas imágenes son para guardarla, enmarcarla y sacarla de vez en cuando para recordar a la gente que no es solo una vez al año cuando hay que ir al Palacio de los Deportes. Pero por eso te digo que el único que se está poniendo las pilas se ha ampliado a Tulsons, se ha renovado a Dragic y bueno, el otro día se anunció Markovic y ahora es este pivot, ¿no? Un año con otro opcional, Dragovic y... Sí, pero eso lo sabemos gracias a los agentes, porque el público está mudo. Que será el recambio de estimas. Bueno, pues en cualquier caso, estaremos también, como siempre, muy pendientes y sobre todo en el día a día, que es cuando ya saben ustedes que entramos en profundidad en todas estas noticias relativas al Málaga y al Yermicaja y a la actualidad deportiva. Ahora volvemos, volvemos al set, porque ya tenemos por aquí a nuestros invitados de esta noche, vienen del Real Club Mediterráneo, están con nosotros, José Agustín Gómez Ragio, presidente del Real Club Mediterráneo, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, encantado. Nos alegramos mucho de vuestra visita y también Ignacio Liñán, gerente también del Club Mediterráneo, que digo que nos traéis además muy buenas noticias, no solo en el aspecto deportivo, en el aspecto deportivo estamos ya acostumbrados a que estéis o que ocupéis los podios, sino también el tema del centro náutico, que ya por fin podemos decir que es una realidad. Al club le encanta dar buenas noticias, yo creo que a todo el mundo le gusta dar buenas noticias, pero el centro náutico para nosotros es una apuesta de futuro, un salto de calidad. Hemos seguido un largo trámite administrativo hasta conseguir la concesión y estamos... Un trámite largo administrativamente hablando, eso es lo normal parece ser. Eso no es normal, la administración es muy ágil. Está muy bien dicho Paco, está perfectamente, la administración es ágil y eficaz y rápida. Lo que pasa es que no es todo lo ágil, eficaz y rápida que los ciudadanos a veces demandan y que la propia ciudad necesita, porque llevamos muchos años queriendo abrir esta ciudad al mar, nosotros personalmente llevamos 141 años intentando que Málaga mire al mar y por fin tenemos la posibilidad de tener un puerto deportivo, un centro náutico en condiciones que va a significar una pequeña revolución en el ámbito de la náutica de recreo y náutica deportiva en nuestra ciudad. Yo creo que es un dato importante además el emplazamiento justo al lado de la estación marítima de forma que los 800.000 o 900.000, esto de la estadística siempre es un dato que no se sabe con seguridad, pero los miles de turistas que llegan a Málaga y que atracan en la estación marítima, pues bueno, lo primero que van a ver de la ciudad es precisamente la dársena deportiva del Club Mediterráneo que esperamos inaugurar, al menos en la parte de Fondeaderos, a finales de este mes. Ahí estamos viendo, discúlpame, estoy viendo las imágenes, estamos viendo imágenes de la semana náutica, además que nos las habéis proporcionado vosotros, están muy bien las imágenes, y ahora dentro de un momento podremos ver esas imágenes de la dársena, del centro náutico, que ahí las tenemos, ¿no? Mira, mira, mira qué maravilla. Bueno, pues contarme, contarme sobre las imágenes, por favor. Bueno, esto es un diseño de más especial porque en todo el arco mediterráneo, el amarre normal de las embarcaciones náuticas se realiza a través de muertos, que son, para que los espectadores lo entiendan, la forma de fondear desde proa. Los barcos normalmente pegan unos con otros y se guarnecen con las defensas. Este es un diseño completamente distinto, es un diseño que tiene algo que se llaman fingers, de forma que el armador atraca su barco en un muelle, siempre, permanentemente defendido de cualquier alteración. Es una dársena muy limpia, muy protegida, ahí no va a haber agitación de aguas interiores ninguna. El diseño permite 113 embarcaciones en agua y 110 en la marina seca. O sea que vamos a tener 223 barcos ahí, que yo creo que van a dar un juego muy interesante para la náutica deportiva e incluso para el turista que viene de fuera. Ha quedado chulísimo, ¿eh? Ha quedado maravilloso. O sea, cuando eso esté terminado, yo creo que en vez de envidiar a otras marinas que hay por ahí, que son fantásticas, nos van a envidiar a nosotros. Sí, bueno, yo tengo socios que han comprado y que están encantados. Y dicen que es una especie de puerto boutique, un puerto pequeño, porque ya te digo, 113 en agua no es una gran cantidad, pero es muy resguardado, con una dimensión perfecta para que la práctica deportiva y la propia práctica de recreo sea muy agradable. El sitio es impresionante, porque es que estás andando a un paso normalito, estás a 23, 24 minutos de calle La 10. Claro. Hay mucha gente que ya están pidiendo atraques en tránsito, me refiero a turistas. Cada semana siempre recibimos una llamada o dos. Ahora vienen muchos franceses que vienen bordeando toda la costa mediterránea. Y yo creo que va a ser algo que la ciudad merece tener. Esperamos y deseamos que también salte por fin el de San Andrés o el del Morlaco, si es que finalmente se llega. Porque esta ciudad tiene el mayor equipamiento deportivo y turístico y debe estar en el mar. Tenemos miles y miles y miles de metros cuadrados delante nuestra que están desaprovechados. Yo creo que esta es una iniciativa que puede beneficiar el uso correcto de ese equipamiento turístico. No, la verdad que sin duda es importante, como tú bien dices, tanto para el club como para la ciudad por sí misma. Yo creo que, además, que era una demanda que hacía falta, que era algo que era necesario. Y, además, no solo eso, sino que, encima, la autoridad portuaria, queriendo ampliar la entrada al puerto, tenía que demoler los antiguos diques donde iban a ponerse los barcos que hay ahora mismo. Tiene, además, la especialidad del centro náutico de que, verás, el centro náutico tiene una marina seca donde van a ir barcos de floras pequeñas, que pueden entrar y salir con mucha facilidad allí, con una grúa. Pero luego tiene dos cuestiones que son especiales. Por un lado, adosado a la casa club, va a ir un gimnasio muy grande, de casi 600 metros cuadrados, con un tanque de remo, que va a permitir hacer lo que hacen en los países del norte de Europa, en Alemania y en Inglaterra, y es practicar el remo cuando las condiciones climatológicas no lo permiten. Eso seguro que significará un salto importante en este deporte en Málaga. Y luego, además, lleva justo al lado un edificio dedicado a escuelas de enseñanzas náuticas. Ahí tenemos convenios con la universidad para desarrollar titulaciones relativas a la náutica. Pensamos que puede ser algo muy interesante, porque va a potenciar algo que, lamentablemente, en esta ciudad tampoco tenemos. Cádiz tiene una escuela de náutica, es la única que hay en Andalucía, y está muy bien porque, de alguna forma, da cobertura al Atlántico, pero en la zona mediterránea de Andalucía no hay absolutamente nada de esto. Y, además, en la otra esquina vamos a cobijar, o al menos eso es lo que ya declaró el presidente del puerto, vamos a darle cobijo al centro de la Cruz Roja. Ahí, en esa esquina, la autoridad portuaria se había reservado una parcela, pues supongo que, bueno, para destinarla a cualquier otro uso, pero le hemos planteado, de común acuerdo con Antonio Morales, con el presidente de Cruz Roja, la posibilidad de que el club acoja a Cruz Roja y pague las cuotas de forma que, de algún modo, colaboremos con una entidad tan señera y tan histórica y tan necesaria como es Cruz Roja. Pues la verdad que os damos la enhorabuena, porque, sin duda, es una muy buena noticia. Y, además, también ya aprovechando que también estáis aquí, me gustaría que nos contarais un poco, porque hoy mismo creo que habéis se ha presentado, ¿no?, la travesía Nado. Ignacio, ¿nos puedes adelantar, nos puedes contar un poquito cuándo va a ser, quién puede participar, un poco las características de la prueba. Bueno, esto de la travesía fue una iniciativa de cuatro socios del Club Mediterráneo, nadadores, máster. Oye, ¿por qué no fomentamos una travesía Nado en la Bahía de Málaga, que esto puede estar bonito? Y, bueno, pues, llevamos cuatro, esta será la cuarta edición. Esperamos una participación aproximada de unas 500-600 deportistas, entre federados y no federados. Y, además, pues, bueno, pues, como queremos dar cabida a mucho tipo de nadador, tenemos tres pruebas dentro del mismo día. Una travesía larga, que son unos 2.500 metros aproximadamente, que saldrá precisamente del nuevo centro náutico, irá en dirección hacia Pérez Galejo, dan la vuelta, vienen otra vez en dirección al puerto y entrarán en la playa de la Málaga de Guita junto en frente del club. Después habrá una travesía popular que tiene aproximadamente unos 1.500 metros y después hacemos otra travesía infantil. Con lo cual la hemos convertido y nuestra intención es convertirla en la fiesta de la natación en el equipamiento deportivo que hacía referencia anteriormente José Agustín. Es decir, no solamente el mar sirve para navegar o para remar, de hecho, las travesías populares están muy de moda a lo largo de toda la costa española. Además, es una iniciativa solidaria, ¿no? Sí. Eso es importante también comentarlo porque, bueno... La recaudación la destinamos a Vicente Ferrer, es el cuarto año que lo estamos haciendo y sobre todo, con independencia del aspecto solidario, es un reconocimiento a una persona que le dedicó mucho tiempo de su vida a la natación malagueña en general, que es Tomás García Zamudio. Además, creo que el viernes también tenéis un acto muy bonito, ¿no? Sí. Dedicado también a Tomás, ¿no? Contadme si nos podéis adelantar un poco lo que vais a hacer. Sí, bueno, pues en definitiva vamos a descubrir una placa en nuestra piscina, pues bueno, que no sé cuántos años tendrá, José Agustín, pero... En el 64, 65, pues no se ennobró, ¿no? Eso Paco se acordará mejor que nadie. Yo ya no... Desde años no. Era muy pequeño, Paco. En el 65, ¿no? Pues yo soy del 65 y esa piscina me he bañado yo allí muchos años. Eso debe ser anterior al 65, ¿no? Cuando tenía el trampolín. Exacto, y los cinco metros de profundidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues en reconocimiento creemos que el club mediterráneo le debe mucho a Tomás. ¿Eh? Y la natación de Málaga. La natación de Málaga en general Estamos viendo imágenes, discúlpame, de lo que son las instalaciones del... Pero qué bien, qué envidia. A mí me gustaría estar ahí sentadito. Pues hay que recordar... Tomándome un vinito o algo ahí. Hay que recordar que ese restaurante está abierto a toda la ciudad, ¿eh? Pues mira, mira, hace bien recordaros. Yo como lo sé, yo ya lo sé, porque yo sé que además que además soy súper acogedores en el club, la verdad. Y se está de maravilla allí. Se está muy, muy bien. Y además es un sitio que no tiene ninguna comparación en toda la ciudad, por supuesto. Y en muchas zonas del Mediterráneo tampoco. Bueno, la verdad es que... Es que si daros también la... La enhorabuena, ¿no? Por también por el tema de las instalaciones que llevan. ¿Ya os han terminado todas las obras que tenéis ahí alrededor? Las obras, sí, afortunadamente sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya está, ¿no? Ya hemos sufrido. Hemos sufrido durante varios años todas las obras de Muelle 1 que se terminaron. Ya, por eso, por eso. Luego un problema con la electricidad. Ha sido terrible. Terrible. Y la terminación de la acera. Sí. Eso ha estado ahí parado. Eso ha sido... Por la enorme eficacia de la gestión administrativa. Infame. Eso ha sido infame. Pero bueno, en definitiva, yo creo que ha quedado bien. O sea, la espera ha merecido la pena, ¿eh? Porque la verdad es que no... El entorno no... Sí, yo suelo decir una cosa y es que todo está bien cuando todo termina. Claro, sí, sí. O sea, que bien está lo que bien acaba, ¿no? Pero que nos han hecho sufrir. Sí, sí, mucho, mucho. Mucho, es verdad. Bueno, vamos a ver porque hemos visto mientras charlábamos imágenes de esta misma mañana de la presentación de las brazadas solidarias. Pero también creo que tenemos por ahí tenemos que tener algunas imágenes de alguna edición anterior. No sé si Tomás Snelson va a estar en la... Porque va a dar una charla previa, ¿no? Sí, el viernes, el viernes hay una charla. Se le ha dado Tomás y Cristian. Cristian es un nadador de aguas abiertas... Sí, sí, lo conocemos, sí. Muy... De verdad es de aguas abiertas. Se tira con un bañador y una marcación de apoyo y te cruza el canal de... Te cruza el estrecho, te cruza... Pues qué bien, ¿no? Qué lujo, ¿no? Poder asistir a una charla de estos dos campeones. Y eso será el viernes, decimos, ¿no? Viernes, sí. Después de la... Oye, y el tema de las inscripciones y eso que no os he preguntado, ¿cómo? Si alguien que nos esté viendo, que le interese... A través de la página web del Club Mediterráneo o a través de la página Esconchips, que es una empresa que se dedica a realizar las inscripciones al llevar los resultados de las pruebas de forma electrónica, porque los nadadores de la travesía van todos con un chip, de tal forma que las clasificaciones salen rápido, tienen después los tiempos, etcétera, etcétera. ¿Y hasta...? Hasta el jueves a mediodía. Hasta el jueves, ¿no? Está abierta la inscripción. No, me comenta Paco, Paco está siempre apoyándome de información. Paco está aprendiendo de todo. Estoy cotilleando permanentemente. Bueno, hay que ver que si nos ponemos a hablar de los éxitos deportivos del Club Mediterráneo... Hace falta tres programas. Hace falta tres programas, porque yo, fíjate, solamente el Remo, que ese ha sido de los más... Que lo tenemos por aquí, el título, ¿no? En el décimo, la décima edición del Campeonato de España de Banco Fijo del Mediterráneo. Luego que si el trofeo presidente, también, Aventura del Mar, en fin, la natación, los chavales... Chavales y no tan chavales, ¿eh? Bueno, bueno. Porque Joaquín Canales, con más de 70 años, ha tenido la medalla. Sí, es que los másteres de natación nuestros son algo espectacular. Por eso te digo, que nosotros, bueno, a través de los servicios informáticos, pues estamos siempre dando noticias positivas, ¿no? Yo personalmente te diré que dejé de contar. Cuando yo llegué a la presidencia del club, había estado antes en la Junta Directiva, pero bueno, había estado en otras funciones, ¿no? Pues quise saber cuántos campeonatos de España, cuántos títulos nacionales, tenía el club, sus deportistas, ¿no? Y, bueno, empecé a pedir datos del palmarés y nos quedamos en aquella época en 300, no sé qué, 352, 353, que ha seguido aumentando. Es que es muy difícil ganar un campeonato de España, aunque sea de parchís, es complicado. Claro, claro. Porque significa que en ese momento eres el mejor jugador de parchís del mundo, bueno, perdón, de España. Y la verdad es que, bueno, este club es un club que siempre, siempre, siempre ha apostado por el deporte. El deporte es algo que te enseña a vivir, que te da la disciplina, el aprendizaje en la derrota, el aprendizaje del compañerismo, del respeto al adversario. Es algo que quizás se nos olvida a veces, porque el deporte está tan metido entre nosotros que no nos damos cuenta de la herramienta tan potente que es para articular la sociedad, dando ejemplo. Basándome en eso que tú acabas de decir, yo tengo que aprovechar, porque yo tengo una obsesión, como tú sabes. No sé. Y desde estas cámaras yo quiero los que me siguen y los que me conocen y los que durante mucho tiempo han estado y me ven por la calle y me comentan ¿por qué no dice usted esto? ¿por qué no dice usted aquello? ¿por qué no dice lo demás allá? Yo quiero pedirles una ayuda a todos los que nos ven semana tras semana. Yo me he empeñado en que el Ayuntamiento de Málaga le otorgue la medalla de oro de la ciudad al Real Club Mediterráneo. Creo que es una institución lo suficientemente tradicional, lo suficientemente avanzada, lo suficientemente abierta a la ciudad que ya es hora que el Ayuntamiento se la otorgue. El presidente, él no la va a pedir, la pido yo, pero yo la pido con la colaboración de todos los que siguen este programa y para eso he abierto un correo, una página, un correo electrónico para que por favor todo el que quiera apoyarme me mande simplemente una nota diciendo mi DNI es tal, mi nombre es tal y la dirección es franciscolucena rcm arroba gmail.com repito, franciscolucena rcm arroba gmail.com rcm perdona del Real Club Mediterráneo va a ser yo creo la primera vez si lo conseguimos que se va a presentar una iniciativa popular en el Ayuntamiento de Málaga con la participación de toda la ciudad de Málaga no hace falta ser socio simplemente una persona que viva en Málaga que tenga su DNI y que quiera apoyarnos y eso es lo que yo espero de todos los que están siguiendo el programa de PTV semana tras semana desde ahora gracias bueno pues yo estoy segurísima que ese apoyo lo vas a conseguir porque como tú bien dices no solo por los méritos deportivos sino también por el peso que tiene esta entidad en la ciudad que yo creo que es muy muy importante nosotros bueno daros las gracias a vosotros por habernos visitado nosotros iremos a veros muy pronto seguro porque además está muy bien allí en el club mediterráneo y hombre desearos que vaya todo muy bien con estos días que tenéis ahora que además comentaba también Ignacio que luego hay también triatlón el domingo sábado travesía que va a ser un fin de semana a tope bueno y dentro de las actividades que te quiero decir esta mañana yo me he interesado por las clases de natación a los niños y es que no hay sitio es que están los horarios ya copados para prácticamente todo el mes de julio el mes de julio creo que rondamos los 500 niños haciendo de por tener que no son pocos 500 niños está muy bien la verdad que sí está muy bien bueno pues daros las gracias como os decimos que vaya todo muy bien el fin de semana y nosotros bueno pues ya iremos a visitaros como siempre muchas gracias muchas gracias gracias a los dos Paco muchísimas gracias faltaría más por acompañarme oye comentar importante también hoy también empieza en Málaga una cita importante con el mundo del deporte en este caso del balonmano va a estar hasta hasta bueno todos unos días empezaba hoy creo con una gala hay pues no sé si 1500 participantes un montón de equipos invitados de toda es una experiencia inédita en Málaga porque es sacar el balonmano a la calle Málaga World Handball exactamente hace mucho tiempo que en una ciudad de Italia en Teramo se le ocurrió a las autoridades de allí sacar el balonmano a la calle y la verdad es que es increíble acuden equipos de todas las categorías tanto masculinas como femeninas y además no solo eso sino que es internacional o sea han llegado a tener más de 4000 jugadores de balonmano en las calles es algo increíble Estonia Argelia Marruecos Bangladesh Holanda Italia en fin a nivel mundial y además en todas las categorías desde chiquititos desde alevines y tal hasta hasta categoría absoluta ahora por ejemplo van a estar de aquí a nada van a hacer como una especie de como se dice esto de presentación en plan de file con todos los equipos y tal por la zona de la Plaza de la Marina y el Eduardo luego en la Plaza de la Marina se va a instalar una cancha también donde se van a disputar partidos y luego pues por ejemplo pues el Colegio de los Maristas va a tener partidos Carranque va a tener partidos en fin varios polideportivos y colegios que se han sumado a esta iniciativa o sea que va a haber hasta Miss y Mister eso no lo sabía os lo prometo os lo prometo mira el jueves 3 se celebrará una gincana por el centro de la ciudad donde los participantes irán descubriendo pues lógicamente también aprovechados para hacer turismo y venir y conocer nuestra ciudad que es maravillosa y luego también van a va a haber como como os decía la elección de Miss y Mister Copa del Mundo de Balonmano y sabes quien ha venido para no perderse el evento un gran amigo tuyo que yo sé que Antonio Carlos Antonio Carlos Ortega que estuvieron con el otro día los otros días y realmente a mi lo que solo para terminar lo que quiero es agradecer públicamente ese esfuerzo sobre el Balonmano a José Luis Pérez Canca que es el que se ha empeñado en que eso se celebrara un abrazo estuvimos con él también el otro día nos animó mucho verle bien y bueno sin duda pues va a ser un acontecimiento importante el Balonmano y él está como coordinando todo lo que es este evento que trae a muchísima gente que esto no tiene que ser nada fácil organizarlo pero bueno seguro que va a salir todo estupendamente pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí y a todos ustedes como siempre les emplazamos a que nos sigan y vuelvan con nosotros el próximo lunes hasta luego ¡Gracias!